¡Hola, hola a todos! ¡Siempre bienvenidos a Modern Combat 5! Estamos aquí para este nuevo canal que se llama Juega Gems ¡Y vamos a ver este juego! A ver, vamos a subir like A ver, vamos a entrar en una partida Bueno, vamos a comenzar Es una campaña Y vamos a ver cómo nos queda A ver si ganamos o perdemos Bueno, que sea la buena actitud Y hay que acabar con ellos Por eso somos unos cracks A ver, vamos a ver si está cargando la página Dice aquí, cuando estés cerca de los enemigos Intenta eliminarlos de manera rápida Y sencilla con un cuchillo Ok Aquí nos enseña Esta parte nos enseña el mapa Nos entregaron un arma Que está chula Para recargar Perfecto Y vamos a ver ¿Cómo estamos haciendo la Galaxia? ¿No hemos hecho la gente? A ver No hubo nadie si estáis cerca Para recargar A ver, a alguien dice Vamos a centrar A ver no No veo a nadie aquí A ver, uno A ver, vamos a intentar con la pistola, ¿no? A lo mejor, también nos salen ya, ¿eh? ¡Nos vengamos! ¡A fuerza! ¡Y esta es fuerza! A ver, ¿qué voy a ir? ¡Vamos! ¡Y vamos a hacer esto! ¡Oh, no! Si nos podemos dar, como si esa arma se está muy lenta. A ver... ¡Vamos! Una bomba, a ver, no sé, si me agitaron. Una bomba, y después se cae todo el otro. Aquí. Ahora otro. Si lo matamos, tenemos que agarrar. ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! Al x7 Le damos al x7 ¡Vamos! Hay que cambiar de arma, aquí. Justmm la r deduct鉛. y se acabó la partida a ver ok yo me quedé en hasta listo